Me entiendes Pero de nada te vale Soy tú y yo Porque lo dictan papel Mi vida La controlan las leyes Pero es mi corazón Es el que siente amor Tan solo mato yo El mar, el cielo Se ven igual días y des En la distancia Para ser que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar no alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Que ser el mar Me entiendes Pero de nada te vale Soy tú y yo Porque lo dictan papel Mi vida La controlan las leyes Pero es mi corazón Es el que siente amor Que solo mato yo El mar, el cielo Se ven igual días y des En la distancia Para ser que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, 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 nunca El mar no alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Permíteme igualarme con el cielo Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!